Con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional y en libertad condicional, quedó el empresario turco Erkan Yildiz, luego de comparecer a la audiencia de formalización que se realizó en el Tribunal de Garantía de Quique la mañana de este viernes. El sujeto provocó la muerte del profesor Armando Acevedo Medina, luego de atropellarlo mientras el docente cruzaba la avenida Arturo Prat por un paso de cebra. El Ministerio Público formalizó al empresario por el delito de cuasi delito de homicidio, en calidad de autor, y el tribunal determinó 90 días como plazo para la culminación de la investigación respectiva. Durante dicho periodo, el imputado gozará de libertad condicional, pero sujeto a las medidas cautelares antes descritas. Para implementar dicha medida, el tribunal consideró que el acusado no registra antecedentes penales y que posee irreprochable conducta anterior. Hasta la sala del Tribunal de Garantía llegaron cerca de una decena de empresarios turcos para solidarizar con el imputado. También se hizo presente el abogado Max Barrera, quien asumió la defensa del empresario acusado. El Ministerio Público, en tanto, que ofició como requiriente en el caso, estuvo representado por el fiscal Patricio Yancamán. Cabe señalar que el empresario extranjero está procesado por haberle provocado la muerte al profesor y deportista guiqueño Armando Acevedo, luego de atropellarlo la mañana de este jueves. La víctima, que tenía 75 años, falleció en forma instantánea, luego de ser impactado por el automóvil que guiaba Yildiz, quien, según testigos del hecho, venía a exceso de velocidad. Durante la audiencia de formalización, no se registró la presencia de familiares de la víctima, ya que estos se encontraban velando al desaparecido profesor, en la que fuera su casa ubicada en Calle Céspedes y González.